Con mucho gusto acompaño hoy a mi amiga Lorena Alfaro, una extraordinaria mujer, muy preparada y seguramente que va a tomar un buen rumbo de reconstrucción del tejido social y también de la organización de los ciudadanos para que los ciudadanos participen más en Irapuato. Y eso le da mucha certeza y seguridad a las familias de este municipio. Felicidades a Lorena.